Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La gravedad de estas acusaciones ha generado una ola de indignación y demanda de justicia. Con vínculos criminales no solo mancha la reputación de Honduras, sino que también pone en riesgo la vida de miles de hondureños. Con el exmandatario defendiendo su inocencia en Estados Unidos, Hernández ha enfrentado un juicio por tres delitos. Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, en específico 500 kilogramos de sustancias ilícitas. Conspiración para usar armas de fuego para importar narcóticos al país norteamericano. Y conspiración para instigar el uso de armas. Tal como se programó desde que el jurado lo encontró culpable por los cargos de narcotráfico desde el pasado 8 de marzo. Cargo número 1. Conspiración para importar sustancias controladas a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. Así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de aeronaves registradas en los Estados Unidos. Cargo 2. Usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar el uso y el porte y la posesión de armas de fuego. A saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de la que se le señala en el cargo 1, de la acusación de reemplazo y ayudar a instigar a la misma. Cargo 3. Conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Capturan en Honduras a socio del expresidente Hernández, un socio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York, fue capturado al ser pedido en extradición por Estados Unidos, informó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Esta persona, alias Cubeta, pertenece a la estructura criminal del expresidente constitucional de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, y su hermano Tony Hernández. ¿A quién le pertenece esta finca donde fue encontrado el solicitado de extradición? Es una información que no podemos verificar en este, dar en este momento, se está investigando, pero por el momento no tenemos mayor información al respecto. Cualquier otra información que salga, sería especulación. Mario José Calis, alias Cubeta, de 42 años, ex vicealcalde del noroccidental municipio de Gracias, quien pertenece a la estructura criminal del exmandatario. Fue capturado en el departamento de Olancho. El imputado fue trasladado a la capital donde en las próximas horas será presentado ante la instancia judicial que ordenó su captura. La recompensa que ofrecían era de 40 mil dólares. Una conferencia prensa, todos los detalles de cómo se realizó la investigación, de cómo se movilizaron los equipos de apoyo, qué direcciones estuvieron trabajando, en qué propiedad estaba, en qué sector, cómo deambulaba entre las montañas, qué personas le daban seguridad, en qué tipo de vehículo circulaba. Toda esa información la va a dar en su momento el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, el doctor Gustavo Sánchez Velázquez, porque él es la persona que más ha estado empapada de esta operación que inició ya hace varios días. Y que la estrategia, como muchos la habían criticado en su momento, del señor ministro de dar a conocer los nombres y publicar las identidades de las personas buscadas para ser extraditables. Cádiz fue solicitado en extradición en 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el pasado 8 de marzo el expresidente Hernández fue declarado culpable por tres delitos de narcotráfico. El expresidente 2014-2022 fue acusado de conspirar para importar toneladas de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos entre 2004 y 2022. Este miércoles el juez dictará la condena y corre el riesgo de recibir cadena perpetua. Medio centenar de hondureños han sido extraditados hacia el país norteamericano. ...de la política nacional vinculada a estas estructuras criminales que lidera Juan Orlando Hernández Alvarado. Y también ministro, si hubo la participación ciudadana, esto para poder dar con la captura de esta persona. Bueno, sabemos que la estructura de Juan Orlando Hernández fue descabezada, el cuerpo sigue operando. Recordemos que alguna institución del Estado fue instrumentalizada y seguimos realizando investigaciones al respecto. Cuando tengamos resultados, se harán las capturas necesarias y ustedes serán informados, así como la opinión pública nacional e internacional. Cabe resaltar que el pasado lunes Sánchez informó que la Policía Nacional ofrecía un millón de lempiras por información sobre el paradero de Cálix Hernández. ...extraditable Mario José Cálix Hernández, alias Cubeta, por quien la Policía Nacional ofrecía una recompensa de un millón de lempiras. Cálix fue vicealcalde de Gracias Lempira y es solicitado en extradición por Estados Unidos en el gobierno anterior. Enfrenta cargos de narcotráfico. El fiscal del Ministerio Público reveló un listado de hondureños que fueron mencionados en Estados Unidos para que comparezcan ante la justicia de Honduras. Aquí no se va a detener ninguna extradición con una posible acusación. Que no se alegren quienes están mencionados, dijo Yohel Zelaya, el fiscal hondureño. Así mismo, quiero expresarle al pueblo hondureño que quienes han sido condenados en Estados Unidos tienen que cumplir su condena, pero tienen que comparecer ante la justicia hondureña porque es a nosotros los hondureños que nos han hecho daño y esto no puede quedar en la impunidad. Sea quien sea, tiene que comparecer ante la justicia hondureña. Y va a ser requerido inmediatamente que tengamos conocimiento de que está ya en nuestro país o que está libre en Estados Unidos. Señaló además que quienes han sido mencionados de quienes han sido condenados en Estados Unidos tienen que cumplir su condena y después comparecer ante la justicia hondureña que es allí donde hicieron el mayor daño. En la extensa lista figuran el exmandatario Juan Orlando Hernández, también Porfirio Lobo Sosa, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Zelaya Rosales y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, entre otros. El expresidente José Manuel Zelaya Rosales, esto porque la defensa del señor Juan Orlando Hernández indujo una pregunta a un testigo y entonces es necesario escucharlo y que diga su versión por qué, el por qué la defensa de Juan Orlando Hernández lo mencionó. Y por lo tanto, al terminar de ser citado la primera parte de 35 personas, inmediatamente el fiscal general, por medio de la fiscalía respectiva, citará al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Dicho informe incluye recomendaciones para avanzar en la creación de una comisión internacional independiente y efectiva y en la construcción de un sistema hondureño de justicia y de lucha capaz de hacer frente a este flagelo de la corrupción a largo plazo. Tienen elementos probatorios, presentan un requerimiento fiscal o hacen un citatorio de manera más discreta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Primero, en esta lista vemos gente que está mezclado de todo tipo. Hay gente que está muertos, hay gente que están encarcelados, hay gente que están ya cumpliendo una pena por narcotráfico, que se declararon culpables, otros que están en proceso de investigación por narcotráfico, que ya han salido. Y hay unos que son mencionados no más, en el caso de los políticos, por ejemplo, y también hay de distintos niveles. Hay unos que son mencionados sin ninguna carga probatoria, más que alguien mencionó en uno de los juicios que le había dado un dinero para campaña a un candidato específico. Hay otros que sí tienen cierta carga probatoria, que hay videos, que hay grabaciones, que hay fotografías. Entonces, al mezclarlos todos, lo que se está haciendo realmente es una confusión. Y el peligro es que esto pueda terminar en un espectáculo solamente para limpiarle la cara a ciertos políticos, especialmente los que están en el poder. Claro está, el tema de la independencia del fiscal está siempre en cuestionamiento desde el momento en cómo fue. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.